Bueno, eso debe de limpiar el mercado mejor y ponerlo bonito. Vendedores del mercado de la Nacaona expresaron su rechazo que se construya una jardinera cerca de la plaza cuando en el interior están hacinados. Bueno, pero que lo limpien porque no hace nada con limpiar la cosa y el mercado es puerto, etc. adentro, ¿verdad? Es que sí. La gente que va a desalojar, que están pasando hambre, que tienen unos hijitos que no tienen que darle, desalojaros por una jardinera, el jardín no se come. Y esa gente trabaja en día a día y no tienen otra cosa que hacer, que en este país hay mucho trabajo. La jardinería está muy linda, pero también deben limpiar el mercado dentro para que lo acomode. Los comerciantes de la plaza opinaron que la prioridad debe ser poner el mercado en condiciones dignas. Que dejen el peatonal libre, pero que uno que se pone en la orilla puede ganar su comida. Yo tengo un promedio de más de 20 años que está en este mercado y mira, 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 esto es algo aquí. No quiero eso. Yo no quiero que construyan esa jardinería ahí porque eso va a tener que darle mantenimiento y eso como quiera aquí lo va a ensuciar. Pero yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Se quejaron porque se quedarán sin ganarse el pan de cada día los comerciantes que actualmente ocupan parte de las aceras. Algunos dijeron que tienen hasta 30 años ganando el sustento de su familia y si son sacados, no saben a dónde irán. Llamaron la atención de la alcaldesa Janoi Sánchez a reflexionar sobre la iniciativa de construir una jardinera desde la calle 4 de julio hasta la avenida de Circunvalación para quitar a los comerciantes de las aceras. Que aquí, antes de quitarnos a nosotros de dónde vivimos, de dónde mantenemos la familia, hay que buscar dónde es que nos van a colocar, porque no somos animales y de aquí es que cada quien... A dichas pretensiones se opusieron 12 de los 13 regidores del Ayuntamiento Municipal acorde con el pedimento de los mercaderes que primero reparen el mercado. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.